Mortales como están les habla José07 un nuevo video de MyTrackP Bueno chicos en esta ocasión les enseñare a como ganar en los servidores de Skyward para todas las versiones Así que esto ya esta por comenzar y el primer tip va a ser conocer muy bien el mapa Como este mapa al principio salimos dos personas en una isla Lo primero que vamos a hacer es solo poner una espada y matar al jugador Como pueden ver fue directito a matarme así que si conoces el mapa vas a tener mucha ventaja Por ejemplo no le hemos dejado coger nada al jugador y ya murió Entonces eso es lo primero Segundo dependiendo del servidor yo les recomiendo que destruyan los cofres En esto han desactivado la opción de destruir los cofres pero en otros servidores puedes destruir los cofres Entonces debes de coger las cosas individualmente que a veces te regresa como ahorita lo bien Preferible es que destruyan el cofre pero como pueden ver en este servidor justo que estoy no puedes destruirlo Así que miren estoy intentando como pueden ver vamos a intentar y no lo que ustedes lo que tienen que hacer es destruir Y todas las cosas de manera rápida van a caer ahí y va a ser mucho mucho más eficiente en Minecraft Pocket Edition Para ganar en estos juegos de Skyward como pueden ver así que tenemos que coger las cosas a la antigua No se olviden de traten de coger lo que es comida y las bolas de nieve van a ser muy importantes Así que bueno ahí como podemos ver va a haber errores y por eso yo les recomiendo que destruyan el cofre Pero bueno ahí vamos a coger individualmente si es que le da lag o algo y bueno vámonos Entonces vamos a equiparnos de todas maneras para tener algo y vamos a comer porque siempre es bueno estar lleno Así que no se olviden de comer y otro objetivo va a ser rápidamente llegar al centro Así que ahora si vamos a coger las cosas que me faltan Vamos a coger la piedra esperando de que ahora si ya no haya ningún problema A ver cogemos la carne, la bola de nieve y creo que ya listo Ahora bien ahora aquí viene una parte súper fundamental Que es traten de practicar poner bloques Si ustedes ponen bloques a veces tienen que tener mucho cuidado Porque se les puede caer Entonces si ustedes saben practicar y ponen bloques a lo seguro van a llegar de una manera rápida No se olviden de tener bolas de nieve a la mano para tirar a los enemigos Ojalá que tengamos la oportunidad y podamos tirar un enemigo Entonces siempre les recomiendo que vayan hacia arriba antes de llegar a una isla Eso recomiendo de que si ustedes están en una isla multijugador miren hacia atrás a cada rato Sobre todo aquí es el factor sorpresa cuando es hora de matar a alguien Como tenemos una espada de eso y él tiene una mejor espada Aquí el éxito va a ser golpear al jugador antes de que él nos pueda pegar Entonces como aquí ya tenemos ventaja y ya lo matamos Así que equipémonos y cojamos también las mejores cosas Como aquí ya es una base más estable aquí si nos conviene tener la mejor arma Y aquí ya dejó de ser Skyward en un PVP más claro Mejor dicho imposible Entonces bueno también si vemos a los jugadores tienen que tener mucho cuidado No se quede mucho tiempo en medio sino porque van a ser una presa de todos Así que si tienen bolas de nieve miren atrás por favor Entonces como podemos ver ese jugador está lejos Entonces vamos a ver si por el otro lado viene alguien Como podemos ver no viene nadie entonces como podemos ver solamente creo que queda el jugador de acá Entonces vamos a tirarlo con bolitas de nieve Ya vi que también hay otro jugador ahí al fondo pero primero encarguémonos de ello Primero apuntamos pegamos y tenemos que usar bien Entonces listo ya tenemos y acá viene el jugador y bueno y este si lo vamos a derrotar Porque tenemos mejores armaduras Y listo mortales así se gana Skyward con la finalidad de que lo logren Si les da lag les recomiendo que no se muevan de su isla si se tiene Y si no así como yo bien Bueno les ha hablado José07 Y hasta la próxima espero que les hayan servido mis pequeños tips y recomendaciones Para ganar en Skyward No te olvides de seguirme en mis hermosas y sensuales redes sociales Te ha hablado José07 ¡Suscríbete!